Sin duda Londres e Inglaterra en su conjunto pueden ser consideradas como la capital mundial de los pubs. Estos son lugares de reunión que se remontan varios siglos atrás y que se caracterizaron desde sus orígenes por ser espacios de reunión para beber un trago o comer refrigerios ligeros y más tarde populares platillos como el clásico fish and chips. Con sus emblemas y escudos característicos, los pubs siguen siendo los lugares de reunión más populares de cada comunidad, especialmente para los llamados regulares, que son vecinos de la localidad donde se ubican estos establecimientos. En algunos pubs también se puede escuchar música en vivo como ocurrió en el famoso cavern en Liverpool donde surgieron los Beatles. De hecho este tipo de bares restaurantes funcionan en toda Gran Bretaña e incluso en otros países como la República de Irlanda y Nueva Zelanda, pero sin duda se puede considerar a Londres como la capital mundial de los pubs. No solo en cada barrio, sino en cada manzana de la capital británica se localiza un pub, donde los habitantes platican, escuchan música, pero sobre todo beben cerveza e ingieren algunos refrigerios hasta cerca de la medianoche, oren que cierran sus puertas. Con información e imágenes de Alejandro Ramos y Conrado García, Notimex.